...de control para que la obra sea de trascendencia y bien ejecutada, bien hecha. En un primer momento se dijo que esta obra se iba a culminar para el mes de septiembre, si no me equivoco, y usted ha mencionado que fue el mes de agosto. Para noviembre, sí, bueno, porque la empresa está corriendo a mil por hora, porque ellos también desean terminar lo más pronto posible. Pero no vemos el avance ni siquiera del 50%. No, pero cuántos meses falta porcentualmente. Bueno, así me ha manifestado la empresa que va a hacer esta obra, esperemos que si sea, tienen un plazo determinado, lo van a hacer probablemente antes del plazo determinado. Y espero que lo más importante es que se termine bien. Si se demora por A o B por circunstancia, pero lo importante es que quede bien esta obra trascendental para el distrito de Chancay, yo creo que para la región y para el Perú, para demostrar que los gobiernos locales tienen que preocuparse por mejorar cada vez más los mercados, por temas de salud pública, salubridad, por temas del territorio, que a veces ocupan los espacios, las calles y perjudican toda la transitabilidad. Yo creo que esta obra va a ser de vital importancia y trascendencia para todo el Perú. ¿Cuántos puestos van a ver los mercados? La población, la medida, la cantidad de espacio que hay. Tenemos 16.000 metros aproximadamente, y que va a ser cubierto por la construcción, es decir, el mercado, y todo lo adyacente que van a ser las nuevas calles que se van a aperturar en este lugar. ¿Y pagar una capacidad de cuántos comerciantes? Tienen aproximadamente 660 por ahora, pero quedan más todavía para hacer un trabajo de coordinación y organización para hacer una reubicación. Eso se determinará en su oportunidad ya. ¿Se ha hecho ya un padrón de todos los comerciantes? Ya tenemos el empadronamiento, sabemos cuántos son, y sabemos cuántos tienen cada uno, sabemos cuántas familiares hay, pero eso se va a ver en su oportunidad porque aquí vamos a pasar a un tema de sociabilización para que la persona que está dentro del mercado entienda y las reubicaciones correspondientes a su oportunidad. ¿Se quiere decir que va a ser adicional también a otras personas que puedan quizás...? No, vamos a evaluar eso, eso se va a evaluar a posteriori. ¿Y cómo se van con las casas laterales que quizás se vean...? Ya hemos previsto toda esa situación ya, va a haber un cerco, va a aperturarse una nueva calle, viendo en el lugar hay algo que no es irregular, pero que hay un quiebre. Vamos a ver cómo regularizamos en el transcurso del tiempo. Y el monto aproximado es 22 millones de soles aproximadamente toda esta hora. ¿La nueva salida para la Panamericana se va a hacer eso? Está proyectado ya, ya el plan de desarrollo, la habilitación urbana, ya tiene ya la determinación de la nueva calle que se va a construir con la anuencia del propietario en su oportunidad. ¿Pero ya está en conversación? Sí, bueno, el propietario está contento porque reconoce que le va a dar una plusvalía. Entonces esa situación ellos lo tienen bien advertido y esperemos nada más sentarnos con ellos, dialogar y que ellos pongan su predisposición.